Hola amigos, aquí estamos un día más, soy SwordMark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en Dragon Quest 11 Echos de un pasado perdido edición definitiva y lo vamos dejando por aquí. No lo dejamos exactamente por aquí porque he subido un puto huevo de niveles y ahora tanto Sword como Eric. Sword Eric está al 10 y Sword le queda poco para subir al 10, 119 puntos de experiencia, que es más o menos el máximo que se puede coger más o menos por aquí. Y nada, vamos a visitar a nuestro papá y nuestra mamá. Bueno, Jasper creo que ha ido a visitarlos antes, ¿no? Es difícil de sus diabluras. Ya hablamos del puto bicho ese de mierda que se escondía en cofres. Quiero hablar con mi mamá. Mamá. He pasado dos días fuera de casa, esto es lo que me pasó la primera vez que dejé mi puta casa. A los dos tíos. Mamá. Hostia, pues. Si está de puta madre, si está mucho mejor de que cuando yo me fui. Están todos alegres. Anda, mi perro. Bruma, he tenido un perrito y todo. En dos días. ¿Y? Pues nada. ¡Ey, what a boy! Bienvenido a Peñalabria. Nuestro polvo no es gran cosa, pero espero que disfrute de tu visita. Como dices, que has nacido aquí. Ja, ya, seguro. Y yo soy el rey de Liodor. Oh, shit. ¡Es el puto rey de Liodor! Ahí estás. ¡Dios! Voy a contar que tengo una foto con el puto rey de Liodor, loco. Vale, pues nada. Vamos a hablar con nuestra mamá, pero... En serio, ¿esto es una broma? ¿Me va al gusto o qué? ¿Ha salido esa broma topocha? No solemos tener muchos visitantes en Peñalabria. Espero que disfrutes de la estancia, mozo. Aunque me temo que no tenemos ninguna posada que ofrecerte. Pero sí tenemos una buena ámbar. Es muy hospitalaria. ¿Ámbar? ¿Me suena? Vale, pues vamos a ver a esa tal ámbar. Joder. Al menos mi madre sé que me querrá en su vientre. Vamos a ver. Bueno, antes que nada voy a coger la plumita esta. Que va a ir a Zedén, porque... Tengo que coger... ¡Ey, va! ¿Y esto? ¿Pero si esto sí que lo ha cogido? Son 50 pavos, ¿no? No sé por qué están de nuevo aquí, pero bueno. Vale. ¡Hola, madre! Tu hijito está de vuelta. Ya, claro. Muy gracioso. Esto yo me lo he dicho tres veces, mi madre. No, no, no. No es nada. Que sí, mamá. Que no quiero... Tu hospitalidad. No, quiero tu herencia. Sé que no he salido de tu chocho. Y bien llevados, ¿eh? Miro 1,80. ¿Cómo me voy a hacer pasar por un puto niño de 6 años, gilipollas? ¿Cómo me voy a hacer pasar por un puto niño de 6 años? El puto jepeto que tengo, prácticamente se mantiene intacto. Quiero decir, no se mantiene intacto, está claro, pero sí que es muy reconocible, está claro. Esta puta niña, tío. Nunca lo recuperaré, dice. El pañuelo de la niña se ha quedado enganchado en el árbol. ¿Ayudarla? Sí. Gracias, mi hermano. Me he dado cuenta de una cosa. Me he dicho a Emma. ¿Qué? Joder Es que ha llovido y se han pequeñecido y todo Como en Gullivert, en los viajes de Gullivert ¿Tizón? ¿Tizón no es mi yayo? ¡Ha regresado de la tumba! ¡Es un zombi! Saca la escopeta ¿No puedo leerlo? Ahora que puedo emanar cosas de estas Bueno, pues nada Este ¡Es Aruna! No bruma, coño, Aruna Es un super... Es un perrito pequeñísimo Pero han pasado 10 años 10 años para un perro es un puto huevo Y se tanqueaba los limos y los bichos Como si fuera un puto Dios Aruna es un puto amo Tendría que ser... Tendría que ser la... Digamos el... El actor principal, ¿no? De la obra El personaje principal Que sí, niña Bueno, me voy adelantando, ¿vale? En fin Vamos a ver qué hay por aquí Hostia Qué peinado más raro que tiene ese niño Parece una bombilla Hostia ¡No puedo ver la boda, no yo por qué creo que soy el otro choc! Esto fue como el sonido de acá en Europa. ¡Ahahha! Perdiste, perdiste. Te he listo, ahora vamos. ¿Vamos? Además de un choc, no necesariamente. No, no jeté la boda. Aquí está, ya está. ¿Quién ha llegado? ¿Obo? No lo sé, ¿verdad? Bueno, hay algo que yo tengo. ¡Sí! Bueno, entonces... Tú también eres ese niño, ¿verdad? Sí. Ha, 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 ha. Así es, ¿verdad? He visto que cuando era un niño pequeño de seis años. ¿Ves? Es que no es tan difícil. El puto Yayo este no tiene superpoderes. ¿Y qué pasó? Entendido. Como tal, tú no lo haces desde el futuro. Hmm, hmm. ¿Tienes que se ha perdido a Delcadar oe? ¿Delcadar oe no se ha perdido a Delcadar oe? No, no, no. ¿Por qué se han hecho? Ha habido como interferencias. ¿Esto es Kingdom Hearts? ¿Por alguna razón es Kingdom Hearts? Otra cosa, cuando pasé de jugar de Kingdom Hearts 2 a no jugar a ningún juego y pasar a Kingdom Hearts 3 y intentar entender la historia, casi me pega un puñetero derrame cerebral. Os lo prometo. Os lo prometo que es la cosa más bestia que me ha pasado en mi vida. No entendía una mierda. Pero bueno, no pasa nada. Ya basta. Este juego... Es que Nomura es una persona. Desde luego. Pero vamos, eso de las interferencias es un tanto extraño. ¿Verdad? De todas maneras, ¿qué pasa en este sitio? De todas maneras, ¿verdad? O sea... De todas maneras. Es decir, esto lo he visto en demasiados vídeos, en demasiados libros, en demasiadas series, en demasiadas películas. ¿Qué pasa? Que cuando hablas con esa misma persona alteras el pasado y por lo tanto implosiona la Tierra. Pero parece que no. ¿De verdad? ¿Este árbol? Es claro, es del árbol, entonces. Ahora sí estás. Este es el pueblo que yo recuerdo. Con todas sus casas quemadas, el edificio de mierda, mi madre muerta... ¡Hijos de puta! ¿Qué tendrá que ver que yo sea el ser más malvado del mundo en que quemen un pueblo donde yo he vivido? Eso es como si yo fuera Hilder, o que Hilder fuera ese animal, esa bestia perversa. Y de repente, como está en Berlín, pues queman todo Berlín. Como se ha creado en Berlín, queman Berlín. Que más o menos pasó lo mismo. ¿Pasó eso? Pero bueno, eso es otra historia. Oh shit. Vale. Pero bueno, de los escombros y todo eso no podemos coger absolutamente nada. No hay nada nuevo, ¿vale? Por lo tanto, simplemente lo que vamos a hacer es dejar el pasado. Pero es que tiene que estar perturbadísimo. Si no estoy aquí, no hay nada que empezar. Uniformos de templario. Esto es muy bueno. Voy a entrar a la forja y vamos a hacerlo, ¿vale? Esto es muy bueno, ¿de acuerdo? No puedo hacer de lejos porque le aumentará un montón la defensa. Vamos a ver si podemos conseguirlo al más 3. Si no gasto perlas. ¡Hostias! ¡Oh! Vale, no puedo dar golpes aquí. Voy a probar. ¡Eh! Perfecto. Vale, ahora. ¡Uh! ¡Qué pena! ¡Oh! Vale, es más 3. Uno se ha quedado súper casi al centro y las otras dos han dado perfectas. Así que es un más 3. Vale. Esto le va a montar una barbaridad a la defensa a nuestro querido amigo Erickun. Es bastante bueno también. Lo recomiendo muchísimo, ¿vale? Que os lo hagáis lo antes posible cuando veáis que hay un objeto. Si estáis jugando en difícil, cuando haya un objeto. He intentado, como veis, tengo perlas de perfeccionista. He intentado refundir estos objetos, los brazaletes, pero son imposibles. O sea, he gastado siempre todas las perlas. Así que es complicado. 10 objetos ya en la esta. Perfecto. Hemos sacado otro logro. Y nada. Vamos a ver si este nos dice algo. Soy un sacerdote errante. Me llegó un rumor de que este pueblo iba a ser arrasado y me apresuré hacia Eliodor para tratar de razonar con las tropas. Pero parece que llegué demasiado tarde. El rey Coralino ordenó la destrucción de todo lugar por ser la cuna del maldito engendro oscuro. Pero, ¿acaso merecía el pueblo de la Peñalabria? Viendo esta terrible devastación, uno se pregunta quiénes son los verdaderos pecadores. Joder. No destruyeron la iglesia. Algo es algo. Dentro encontrarás una cama donde mi mujer pueda descanso. Perfecto. Vale, perfecto. Pues nada más. Vale, pues vámonos. Como digo, no hay absolutamente nada. No está ni nuestro perrito. ¡Mi perro! No, no hay nadie. Vale. Así que nada. Vamos a irnos. Y vamos a ir donde nuestro abuelo dijo que había enterrada. Que es delante de una supuesta roca. Y bueno, primero voy a equiparme, claro. Voy a equiparme, Eric. Eh... ¡Madre! ¡Ah, no! Es lo mismo. Es justamente lo mismo. Es un poco puta mierda, hijos de puta. Solo me subo un poco el encanto. Vaya. Vaya cantazo en los dientes. Que ya que me iba a dar muchísima más defensa. Pero bueno, el encanto en sí también es útil. Digo yo. Para algo servirá. ¿Sabes que estaría muy guapo el encanto? Para bajar los precios a los... A los... Estos. A los tenderos y cosas de esas. Para comprar cosas. Estaría súper guapo. Vale. Pues simplemente ahora vamos por aquí. Nos vamos por aquí. Y vamos a llegar a una nueva zona. En esta zona del mapa no... No he cogido absolutamente nada. ¿Vale? Este... Ese cofre. ¿De acuerdo? Justamente aquí. Ah, lo cogemos en el último capítulo. Justamente al acabar. Pero bueno, como hoy digo. Vamos a intentar hacer... Acercarnos a la costa esmeralda. ¿Vale? Ah, como digo. Aquí hay enemigos bastante poderosos. Ahora vamos a poder comprar una nueva arma de dos manos. Para sword. Y vamos a intentar refundirla. Para tener una buena arma. Y quitar un poco más. Y bueno. Antes que nada. Vamos a misc. Y vamos al panel de personaje. Y antes que nada. Ah, he aprendido cortas sueños. ¿Vale? Que es una habilidad que quita seis veces más. Si están dormidos o confusos. ¿Vale? Es la puta hostia. Y luego. Sword. Simplemente ha perdido. He aprendido. El ataque con mandoble. Y la probabilidad de crítico. Quería la atajada mortal. Que es un ataque que me encanta. Pero la verdad es que. Se necesita muchísimos puntos. Así que. Paso. La verdad es que. La atajada mortal quita mucha vida. Pero el molinillo. Es una cosa que me gusta muchísimo. Y costa muy poco pm. Al principio del juego. Así que. Iré primero al molinillo. Que es un ataque múltiple. Que afecta a todo. Todo un grupo de enemigos. ¿Vale? Voy a coger esto. Perfecto. Ya no hay cosas. La venganza de mi pueblo va a ser. Va a ser. Vamos. Va a ser planeada. Planificada. Ejecutada. Y aniquilando a todos mis enemigos. A partir de ahora. Tío. Además. Si viene. Si ahora viene algún soldado. Y todo eso. No querrás reventarle la puta cabeza. Anda. Su. Su. Ostias. Una carta. Ahora tengo que leer. Tienes. 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 Esto es increíble. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Vale, sí, el nivel máximo es el nivel 10. Así que recomiendo encarecidamente que subáis a nivel 10 Como veis estamos en un nuevo mapa, ¿vale? Hay puntos brillantes, ¿de acuerdo? Que cogeremos, que yo cogeré en el próximo capítulo Pero bueno, el único objeto que hay en un cofre, ¿de acuerdo? Está justamente por aquí arriba Vamos a coger lo que sea una puta mierda Que es el único objeto que no aparece en sí en el mapa Los otros objetos ya los cogeré en el siguiente capítulo Y os lo compartiré con vosotros Lo que vamos a hacer hoy, porque aún llevamos 20 minutitos Es conseguir nuevos objetos, ¿vale? De la tienda de objetos, mejorarlos un poco Y ir directamente al cúmulo de los reyes Que yo creía que era el cúmulo de los... Bueno, el cofre está aquí, ¿vale chicos? Encima de un falso llano, ahí en una piedra Y es una piel de rata muerta Así que, bueno, os podéis quedar y podéis ponerla Yo qué sé, en el féretro de vuestra abuela muerta Yo qué sé, tío Vale, pues como digo Aquí hay enemigos que son bastante duros Así que lleva cuidado Estos pequeñitos no son nada del otro mundo Pero hay una especie de enemigos huevo Y de cangrejos y todo eso Que son más duros que un puto muro Joder, macho, de verdad, tío Hago instagill con Eric ¿En serio? Vale, un montón de ganas de conseguir Una nueva arma con sword Porque quitaremos muchísima más vida Bien, fuera Me hacéis pupa Me hacéis pupa Joder, estoy jugando un poco Con fueguito A esos son los huevos No vamos a luchar contra ellos Porque tenemos que luchar dentro de alguno de los reyes Pero bueno, ahí hay unos cuantos calamares Y tendremos que ir ahí para coger algunas cositas Que estamos tan mal Pero vamos a acampar esta noche aquí ¿Vale? Y bueno Vamos a levantarnos Y vamos a comprar el objeto necesario ¿Vale? Tengo un montón de pasta Porque esta es ¿Vale? Vamos a comprarla Se la equipamos ¿Vale? Por desgracia ahora tendremos mucha menos defensa con sword Porque hemos perdido El escudo ¡Ay, Dios! Me ha entrado Hippo Vamos a ver que tiene Bendita La quimera Voy a comprarme dos alitas de quimera por si acaso Vale Y eso es Nada más Vale En los objetos Voy a ponerme en la bolsa de objetos Ya Ahora que estoy A ver A ver ¿Dónde estaban? Bueno La simiente de pericia Si o si Tiene que ir a Eric ¿Vale? Joder Solo una En serio Y la fuerza También tiene que ir a Eric ¿Vale? Porque es nuestro dealer Ya habéis dicho Que saca 90 de vida Y ahora Eric Tiene una habilidad Que es La hostia Que es una magia Súper buena A ver si ¿Qué es brotapiedras? Brotapiedras es que cada final de turno Hace daño al enemigo ¿De acuerdo? Ahí dura un ratito Está muy 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 bien Vale ¿Puedo comprar algo para curarme el PM? No Esas cosas son complicadas de coger realmente Vale pues Vamos a ver Nada más Vamos a descansar Que se haga de mañana Y vamos directamente al cúmulo de los dioses Aunque Bueno Llevamos 22 minutos Si es que llevamos muy muy poco tiempo Vamos a ir por aquí Vamos a coger unas cuantas cosas ¿Vale? Aunque ya pegaré un repaso Muy gordo Luego Y os diré exactamente Que materiales son los que hemos cogido Y todo por el estilo ¿Vale? Adormideras La hostia Realmente Todas las adormideras Se las voy a poner A A sword ¿Vale? Llevo 5 Pues voy a poner 5 Adormideras Eso es Y Así las utilizamos Y utilizamos también mucho más La habilidad de Eric ¿De acuerdo? Para Reventar Reventar a estos enemigos Mira Alga mística Es un objeto que aún no hemos tenido Y eso Pero en el siguiente capítulo Como son cosas que ir recolectando Ir por todo el mapa Y pillarlas Las cogeré todas fuera de cámara Para hacerlo mucho más rápido Y bueno Está en la casa de un pescador Pero creo que había algo Que era bastante bueno Vamos a ver Ah Pues no 13 monedas No había un cofre O algo así por aquí Suena un montón O a lo mejor me equivoco Me he equivocado de Muy buenas Ah No se lo creo que decimos Unas citas ¿Han visto tu muro? Pues sí Si no ¿Para qué ibas a venir aquí? Joder macho ¿En serio me ha tocado El pescador de Huelva? Eh Huelva es un sitio Muy bonito Vale No vamos a luchar Contra estos enemigos Porque me ponen muy nervios Y son bastante poderosos Tiene un montón de defensa Y un montón de ataque Así que Seguramente Para el siguiente capítulo Mate a uno O un par Y ya está Porque ya hemos Prácticamente luchado Contra todos los enemigos Así que nada Vamos por aquí arriba Y vamos al túmulo De los dioses De los reyes El túmulo de los dioses Coña Vale Está justamente aquí Y en este sitio Vamos a coger Bastantes cosas ¿Vale? Es muy importante Que lo Lo miremos de pe a pa ¿Vale? Una ampolla mágica Esto no está nada mal Es mejor una ampolla mágica Pero Una ampolla mágica Tampoco está mal Vale Lo que voy a hacer Es Tengo 5 Con 10 de PM Bueno No pasa nada Tiene más PM Eric que yo Es que Este puto juego No tiene puto sentido De verdad No pasa nada Se le perdona Vale Vamos al cúmulo Y eso Bueno Hoy será un capítulo De 40 o 45 minutos Por lo menos Así que Espero que lo disfrutéis Dios Que pena Quería matarlos yo Que mala pinta Que mal rollo Es un cadáver Literalmente Los han matado Es una espada Una hacha Una trocha Y dos putos Bugos que hacen Hostia Dios mío Que susto Vale Que lleve el cuidado aquí Porque hay enemigos Fuertísimos Vale Otro monjito He garbateado Algo en polvo Al altar de prisa El orbe Esto se desvanece después Por eso Debo quedarse sin fuerzas Pobrecillo Muy bien Pues Nada Hay diablillos aquí Ah Un medulimo Ay mierda No me he mejorado La espada Bueno Mala suerte Ah ¿Me la puedo mejorar aquí? Sería Fede No me digas No me digas eso No me digas eso Na 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 Bueno No me he matado a cabrón Puto bicho De mierda Ah Ah Quieres tus tentáculos De mi Por favor No quiero gastar PM Con Eric Porque lo quiero guardar todo Para el jefe final Pero me estáis obligando No me Vale Toma Nivel 10 A partir de ahora No podemos obtener Más experiencia Ni nada por el estilo Así que Es una tontería Luchar Simplemente por los objetos Y drops Y eso Y un poco de dinero Pero como vamos muy bien De dinero Tampoco importa Realmente Va Si estoy aquí Puedo Utilizarla La forja Ah pues si Puedo utilizarla Hasta ambas morras Tuma La bla Petch Cuando subimos de nivel Aumenta también El poder de creación Y todo eso Doble filo Que de puta madre Esos golpes simultáneo Esto es buenísimo A lo mejor con esto A lo mejor con esto Si que me permiten Ya mejorar Los accesorios Bueno De todas maneras Lo que vamos a hacer Es refundir objeto La espada ancha Vamos a refundirla Porque me parece Que nos va a venir Genial Weapon Hola madre Que me parió Vale doble filo El ataque normal Cuesta 5 Este 8 Entonces tenemos Dos puntos extra De coste de concentración Está bastante bien Que de puta madre I like that Uff Casi se pira Menos mal Mierda Le estoy ¿Cómo? Tío Le doy super fuerte ¿Cómo le he dado tan fuerte? Joder Ahora tengo que utilizar Más perlas Me cago en mi existencia Le doy Hiper fuerte Tío Claro Solo Ha mejorado Más uno Tío Tengo que gastar Más perlitas Tío Con lo que cuesta Y luego Se pueden comprar Que está bastante bien Es que el doble filo Este es una mierda Realmente No, no, no Hostia Cojones Le da super fuerte El golpe normal Le da un poquito más Que va Le da igual de fuerte Bien Oh Bien Ah Bien Perfecto Está Uff Bueno Hemos dado dos Pero se me ha ido uno Creo que subimos al tres Porfa Para no gastar más No quiero gastar más Gracias Vale Ahora sí que tenemos Un poco más de fuerza Pero bueno Dentro de poco Cambiaremos el arma Vamos siempre cambiando armas Y todo esto Pero como esto no No pasa nada Y no cuesta mucho Vale Pues en los siguientes capítulos Como aquí vamos a conseguir Un muy buen accesorio También intentaré mejorarlo Vale Vale Pues vamos a ir ahora Por aquí Por la izquierda Vamos a coger este objeto Es una piel de rata muerta Me encanta Estos objetos Ya podremos comprarlos A partir de que pasemos Esta zona Vale Así que no No tenemos nada que perder Realmente aquí Pero bueno Como es un objeto Que ya muere Como no hemos luchado Aún contra estos Hostia Tengo unas ganas De Unas ganas De partirlos Por la mitad Dormirlos Y partirlos Por la mitad Tío Ahora sí Esto sí que sacaría vida Esto está mucho mejor Esto está mucho mejor Vale Pues luchamos una vez Con todos Y ya está Mira el corrillo La patata Tío Están haciendo estos Por aquí Nada por allá Creo que Por la izquierda Sí que teníamos que ir Un momento Por aquí Delante Creo que hay Un cofre No Por aquí es donde Hemos venido Vale Es que este sitio Es muy raro Aunque hay el minimapa Ahí abajo Te pierdes mucho Vale Ahora sí Eh Ahí hay una salida ¡Oh! Tía de lejos ¡Sodio! Bueno Quiero tener un puto huevo Menos mal que tengo ¡Hala! Venga Claro que sí Vale Voy a curarme Me cura poquísimo Tío Hasta que no tengamos Un curandero de verdad Que cure A mansalva ¡Oh! ¡Qué putada! Esto me vendría Me viene súper bien Si podemos Si Si lo aguantamos Me vendría súper bien Bueno Si lo aguantamos Nos vendría súper bien No luchar contra ninguno Ningún enemigo más Porque así Contra los jefes Oh fuck Bien Así contra los jefes Podemos utilizar El poder este De concentración O algo así No sé exactamente Cómo se llama Pero podemos utilizarlo ¿Vale? Y nos viene Vamos Fenomenal Porque lo matamos Muchísimo más rápido Eso es Este es el anillo de fuerza Vale Pues se lo vamos a poner A Eric Justamente aquí Sube 5 de fuerza Que no es mucho Pero ya Tiene fuerza Ya tiene bastante ataque Tiene 60 Tiene igual Que suor Que tiene un arma Bastante más tocha No tengo absolutamente Nada más ¿No? No pues ya está Vale Pues nada más Este era el objeto Más importante Que teníamos que coger aquí Si lo podemos mejorar De puta madre Pero si no Si es muy difícil Pues tampoco pasa nada Realmente la mejora Solo al más 3 Sería más 8 de fuerza O algo así seguramente Así que poco más Este objeto Sí que es muy importante Bien Estos son megapájaros Es que no hemos luchado Contra estos Necesito luchar Por lo menos Contra uno Ah perfecto Para que cure Mucho antes ¿Verdad? Que gracia No cures 17 Hermano Joder Aguantan dos golpes Se va a acabar ya El Este con Con Eric Con Eric Tío Sí Está a punto de acabarse ¿Verdad? Qué pena Depende del arma Que tengamos También Le afectan más Los golpes ¿O no? Es que Parece algo así Vale Un momento Luego nos dan Una ampolla de PM ¿Vale? Así que No hace falta No gastar magia Si no Cogemos una Una pequeñita Y ya está Va aquí Aquí otro uniforme templario Puedo esquivarlos Sí Vale pues ya Hemos cogido todo De aquí Ahora ya es Solo bajar Hemos cogido también El ala esa De murciélago Que está muy muy bien Porque dentro de poco Podemos utilizar Esa ala Para algo muy tocho Vale Justamente estamos aquí Ya no nos dirán Ahora Ese enemigo es resplandeciente Por lo tanto Es una montura O algo así O relacionado con una montura Si lo matamos Podemos montarnos En él Vamos a ver Estamos curados Vamos a partirlo Por la mitad Perfecto ¿Qué mato antes? ¿El nebulimo este Que es más flujo? Qué asco No voy a matar Al nebulimo Que no ha tocado Au Sobea Vale Este bicho Que tiene un montón De defensa Por desgracia Vale pues ya está Perfecto Ahora lo hemos derrotado Y al derrotar A un bicho De ser volvadura Podemos entrar en ella Y podemos Pues eso Utilizarla Dos botellas de agua mágica Y detrás de ahí Hay un jefe Siempre que encontréis Botellas de agua mágica Es que detrás hay un jefe Vale Y podemos dar saltos Ahora hemos pillado Una simiente de defensa Y aquí En un libro de recetas Abrígate de un plumazo Que nos permite hacer Gorros de plumas Que están súper bien Cosa que vamos a hacer ahora Y os recomiendo Que lo hagáis Ya que son gorros bestiales Creo que vamos a hacer Dos Sí Como veis Suben y suben Sin estar al nivel 3 Así que vamos a ello Piel de muerto Piel de rata muerta My gosh Vale Bien No llega Uf Casi se pasa No pasa nada Vale Oh Ya me paso con todo Me parece Tengo que darle Solo de nivel 1 A estos Es una pena Creo que es al nivel 1 Más 1 ¿Verdad? Ah Canta mierda Vale pues vamos a hacer otro Y en el siguiente capítulo Pues Utilice los perros De perfeccionista Para mejorar Todos los objetos Vale pues voy a hacer Golpecito a golpecito Y una Oh casi No me digas eso Tío Hay un crítico Y no llega No Me he equivocado A ver si puedo llegar En medio Oh casi Que mala suerte Tengo Bueno lo tengo Que habido Lo que he tenido Tuvimos Muchísima suerte Así que No me voy a quejar Ni nada por el estilo Tenemos una Más 1 Otra Vale pues voy a equiparme Lo más 1 Y en el siguiente capítulo Con todo Todo lo que hemos cogido Pues me lo mejoro Anillo de plumas Sube también terapelucidad Y fuerza mágica Además de defensas Está muy muy bien Vamos a ponernoslo Este y este A tener un poco más de defensa Vamos a curarnos Vamos a tirarnos una botellita Si eso Porque realmente Tampoco creo que haga falta Botellita Botellita Mágica Vamos a tirarme 2 Total Luego no No las gasto Así que Vale pues ya está Simplemente A partir de aquí Hay un jefe Dos jefes Es más Calla puto pollo Tengo con Eric equipadas Espero que tenga Con Eric Equipadas Hierbas Para curar Bueno Vale Lo que yo os recomiendo Es Antes que nada Hacer El conjuro brotapiedras Con 1 Y atacar siempre a 1 Y cuando matéis a 1 El otro será muchísimo más fácil Por lo tanto Vamos a ver Mi incendio Es a los 2 Pero de todas maneras Como digo Vamos a atacar siempre a 1 Intentar matarlo lo antes posible De generación Que hijo de puta Esa es la de brotapiedras Pues siempre A atacar de esa manera Vamos a intentar Dormirle Y hacerle cortasueños Todo el rato ¿Vale? A ver Siempre vamos a curar Con sword Ahora vamos a curar Con sword Es que Bien No me lo he jugado Bueno me lo he jugado Pero me ha salido bien No Vamos a curarnos con sword Ahora que está dormido el otro Y vamos a hacerle cortasueños Al putísimo grifo Y a mamar Es que me encanta tío Eric me encanta Me encanta como Como personaje Como fucking dealer tío Bueno Y ahora vamos a hacer Poder de inspiración Tierra quemada Contra este Ahora le quitará Un puto huevo Al final del turno 24 En vez de 7 o 8 Que hace la otra Y podéis sumarla Si queréis Podéis sumarla Podéis hacer brotapiedras Por ejemplo Y se suman Las dos Vamos a ver Cuando lo hacen Tira dos lentes Oh Que pena ¿Veis? 28 Pues eso Es increíble No Que se me ha quitado Ah Las piedras Vale El durmiante Vale Creo que no tenemos No, no tenemos PM Por desgracia Bueno Mala suerte Pues vamos a hacerle Ataques igneos Para que no se despierte Si le hacemos Ataques igneos De acuerdo A ataques mágicos Nunca se despiertará A no ser que se despierte Pues normalmente Vale Está profundamente dormido No Bueno Está muerto ya Bastante fácil No os voy a engañar Vale Y nada más No era un jefe muy poderoso De todas maneras No son jefes muy poderosos Pero Te pueden pillar Si no lo haces bien Y teniendo Es que teniendo a Eric Que es un puto dios No te quedan Cosas por vivir No tenéis Ni puta idea Vale Pero eso será En el próximo capítulo Vale Aquí ya no hay Absolutamente nada más Simplemente vámonos Con Telehuida Está muy guapa Telehuida Me he ido de dentro Del bicho Y el bicho se ha quedado Tiene todo el sentido Del mundo realmente No me voy a llevar El puto bicho De parranda Vale pues Hecho esto Ya lo hemos hecho todo Y el siguiente sitio Que tenemos que ir De acuerdo Es al portal de partida La costa de Fialda Está justamente Al norte O algo así De donde lo habíamos dejado Así que nada Es hora De decir adiós Amigos En el siguiente capítulo Seguramente haga algo Y si no Pues Ya me inventaré Alguna historia O seguramente Continuaremos la historia Tengo que planearlo Perfectamente Porque creo que Puedo sacar Un truco Para muchas simientes Simiente de vida Simiente de defensa Y simiente de fuerza Así que Estad muy 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 atentos Vale chicos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima